¿Qué es la cooperativa? Que ha castigado, perdón, particularmente a la zona norte y noroeste de la provincia de Córdoba Sabemos lo que ha pasado dentro de la sierra, aunque eso no nos afecta Pero sí lo que pasó en la cumbre, la falda, el mismo capilla del monte Donde vio afectadas líneas del circuito 66 que se llama Y con el cual se maneja EPEC y particularmente en el sector de Pasando Jesús María Para ser más preciso en Sinzacate Ahí se cayeron árboles sobre el tendido eléctrico Esto aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana del día de hoy Y bueno, el mismo hecho torrencial de la lluvia hizo que los operarios de EPEC No pudieran trabajar antes para reparar este daño que siempre nos castiga a nosotros Por otro lado, vemos que Jesús María es un pueblo que consume muy mucha energía Esto nos está ocasionando problemas Creo que EPEC es momento que empiece a poner líneas alternativas La vez pasada crónico usted un hecho que también nos afectó por unos minutos en horas avanzadas de la tarde Y que también se debió a EPEC Y bueno, esto ya son muchas dificultades particularmente para aquel que tiene algún emprendimiento de orden comercial Para todos los centros de salud Para nosotros mismos incluso Tenemos que correr con los equipos al banco de sangre Para mantener vivo ese vital elemento Entonces lo sufrimos todos de alguna manera Y bueno, esto hace que ya hagamos los reclamos pertinentes Mañana vamos a estar hablando ahí en EPEC sobre este tema en particular Ya lo estuvimos haciendo la semana pasada No es capacidad de transformadores Porque EPEC, vez pasada, hace dos meses Hizo una inversión muy importante en nuestra planta Donde pusimos y ampliamos a pedido de la cooperativa y de esta gestión Todo lo que hace a transformadores con amplísima capacidad en megavatios Entonces esto es sumamente importante El problema está en este cuello de botella que es Jesús María Máxime que viene ahora el tema del festival Que implica mayor consumo Y bueno, todo el parque industrial Todo tipo de emprendimiento que tiene Jesús María Y que sabemos el extraordinario consumo que tiene Maestro, algún sector decía que por qué se vendió el generador Ese generador hubiese tenido poder de respuesta Ante un hecho práctico como el que ocurrió en la madrugada Es muy reducido el tema de la capacidad del generador Supóngase, para dar respuesta Podrá cubrir tres o cuatro manzanas Más de eso no, y que no estén muy densamente pobladas ¿No es cierto? Entonces necesitaríamos cuantos generadores Para poder de alguna manera dar respuesta Ante una contingencia de esta naturaleza Así lo focalicemos simplemente en nuestra ciudad No hablemos de la parte de la zona rural ¿No es cierto? Ahora nuestros operarios también están trabajando Le digo Raúl, en estos momentos Por ejemplo, camino a San Pedro Donde nos ha derribado también el viento Nos ha derribado postes Estamos también con problemas en el sector de Ixilín, Copacabana Y se está superando también en lo que hace a Chuña Hay tres cuadrillas trabajando Y bueno, siguiendo las contingencias propias de este fenómeno Que afortunadamente a nosotros no nos castigó tanto Pero sí nos castigó en el sentido de que impedía el normal fluido eléctrico Que corresponde desde parte de EPEC Con todos los problemas que eso trae a los comerciantes Corte de cadena de frío Totalmente Y bueno, y todas las actividades Centros sanitarios y tantos otros Lamentablemente no teníamos ni siquiera teléfono Para poder comunicarlo Porque... Y bueno, y al menos dar una hora tentativa En el cual se solucionaba el problema Pero sí pedimos pacientemente Esto ya escapa a nosotros Escapa y que cada uno se vaya proveyendo de su equipo de emergencia ¿No es cierto? Porque lógicamente es muy triste ver que por ahí se pierden Distintos elementos comestibles Que bueno, pasadas las horas ya permitidas Lamentablemente hay que desecharlo Y bueno, todo esto hace que a un panorama Que dada la circunstancia económica actual No nos podemos dar ese lujo De estar desechando para aquel que tenga un negocio Sabemos el sacrificio Sabemos de... Bueno, la ilusión Y estamos en un tiempo muy sensible En que quién más, quién menos Dice, bueno, voy a comprar un poquito más En virtud de lo que voy a vender Y lamentablemente, ¿qué hacemos ahora? Bueno, maestro, muchas gracias Al contrario, los agradecidos somos nosotros Por tenernos siempre en cuenta Y permitirnos llegar a nuestros asociados Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!